hoy es 2 de febrero de 2021 el día de la candelaria el día de la tamaliza y este día en la mañanera se abrió se informó de una página para registrar a todos los adultos mayores que están dispuestos a vacunarse y vamos a hacerlo en vivo y a todo color ustedes van a recibir esta este vídeo grabado pero lo voy a hacer en vivo para todos ustedes son las 9 de la mañana con 25 minutos 2 de febrero de 2021 así que listos bueno pues la mejor manera pues es hacer las cosas tal y como nos las indicaron vamos a ver si funciona o no funciona este es el twitter de leo chuebel que funciona las 24 horas del día y aquí hay un apartado con donde dice registro para vacuna aquí nos registramos se requiere tener por lo pronto la curva la curva es importante para poderse registrar y poder pues tener todo esto a tiempo estoy esperando obviamente pues que la página se abra mientras espero pues puede ser por los servicios de internet o por lo que sea pues para saber si existe esta posibilidad a final de cuentas estamos en un proceso donde pues es importante que señalemos si primero que nada queremos vacunarnos y pues hasta el momento pues es lo único que hay nos han dicho que no hay vacunas nos han dicho que si va a haber vacunas nos han dicho que la vacuna tal y tal que la vacuna tal y tal que no sabemos cuál es la buena que todas son buenas que no sé qué que no sé cuánto etcétera 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 nos han traído así del pingo al tango durante diferentes formas pues para entender pues aquí dice que no se puede abrir aquí dice que no se puede abrir la página no se puede abrir volver a cargar vamos a ver vamos a ver si se puede volver a cargar pues no no se puede volver a cargar déjame ver si tengo internet aquí pues si está conectado voy a intentarlo de nueva cuenta conste que lo estoy haciendo en vivo posiblemente pues hay una saturación de todo este asunto yo sigo esperando me voy a ver si se abre otra página porque la mejor por lo que todo el que está mal con mi conexión soy yo bueno por lo pronto esta página si se abrió aquí dice lo mismo en conexión aquí abrir conexión aquí está por lo pronto si se abre dice lo mismo que registro para personas la conferencia de prensa el teléfono dice la conferencia de prensa mañanera se anunció que el gobierno ya está llamando por teléfono al padrón de adultos mayores yo no sé si estoy en ese padrón que está inscrito en el programa de pensión a no yo no estoy inscrito sin embargo ese padrón no incluye a todos ojo no se dejen confundir de otras plataformas sabemos que se ha anunciado localmente algunas plataformas de los estados como debemos de registrar bueno dice registro de adultos mayores se debe de hacer exclusivamente volvemos a la página aquí está la página ya vimos que si se abrió acá pero no se abre acá sigo esperando que se abra aquí pues pues seguimos seguimos en espera voy a esperar a que se abra según esto hay que lo único que se necesita es la clave esta llamada que aquí ya la tengo a la mano no me la sé de memoria entonces pues esperar a ver qué es lo que sucede en este entorno pues mientras esta cosa se abre les informo que según lo que se dio a conocer en la mañanera justamente de este día relacionado con este tema de de las vacunas que según gatel pues la vacunación dice en el primer trimestre se tendrán pues un poco más de siete millones setecientos casi siete millones setecientos cincuenta mil dosis en el primer trimestre se tendrán sobre el ciclo de vacunación el segundo trimestre casi quince millones de dosis el tercer trimestre más de once millones de dosis casi once millones y media lo que da un total de ciento setenta y cuatro millones de dosis y ciento cuatro millones de personas vacunadas la llamada Sputnik presentó hoy los resultados del ensayo clínico con una eficiencia del noventa y uno punto seis por ciento fue César Vélez director de tecnologías de la información y comunicación el que dio a conocer este asunto vamos a ver si ya se abrió para pues tener un poco más de datos y pues no, no se abre no, no se abre no, no se abre esta página sigo en espera de que se abra lo estoy haciendo en vivo y a todo color déjenme ver voy a poner eh otra información para ver si es mi internet a ver esto es sobre la vacuna Sputnik que vale la pena la vacuna Sputnik una eficiencia de uno punto seis la vacuna Sputnik mostró una eficiencia del noventa y uno punto seis contra el coronavirus en los resultados de la última fase de su ensayo clínico publicados por la revista médica internacional los investigadores afirmaron que con los resultados de la fase tres del ensayo el mundo tiene otra arma eficaz contra la pandemia y justifican en cierta medida la decisión de Moscú de lanzar la vacuna antes de la publicación de los datos definitivos los resultados cotejados por el instituto GAMEM Leya de Moscú que desarrolló y probó la vacuna coincidieron con los datos de eficacia comunicados en las primeras fases el desarrollo de la vacuna Sputnik ha sido criticado por su transparencia pero el resultado que aquí se reporta es claro y se demuestra el principio científico de la vacunación hay una nueva vacuna que puede unirse a la lucha para reducir la incidencia del COVID estamos hablando de un profesor de la universidad de Reading de una profesora de la London London School de Medicina y por The Lancet los investigadores del instituto GAMELA detallaron que los resultados se basaron en los datos de casi 20.000 voluntarios de los cuales una cuarta parte recibió placebo es decir no recibieron la vacuna y según esto pues todo está bien con esta famosa vacuna yo sigo abriendo el registro a ver si ya existe la posibilidad voy a hacer un tercer intento conste que sigo en vivo y a todo color con todos ustedes ya son las 9 de la mañana con 32 minutos empecé las 9 con 25 y pues sigo en espera de que esto se abra no sé si hay alguna hora en particular en la que se deba de abrir bueno pues total pues ustedes lo pudieron ver en vivo y a todo color ahí están los resultados la página el 2 de febrero a las 9 con 32 33 minutos no se abre no es eso como para estar hasta la M hasta la madre para que me entiendan no se abre la página lo siento mucho pero no se abre ahí están uff imagínate si fallaron con la estrategia no pues ahora sí que salves el que pueda hasta la madre para que me entiendan no 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 ¡Gracias!